Buenas tardes a todos, hoy escribí este libro para que todos ustedes se sientan como yo, espero que les guste, es inteligente solo el que tiene mucha habilidad matemática, mucha habilidad verbal o mucha habilidad de ejecución manual. Hoy, qué extraño, está descendida, no alcanza los promedios normales, no alcanza los promedios, digamos, de toda la gente, de toda la gente a su misma edad, pero sin embargo, te pones a conversar con Ingrid y dices, algo raro ocurre acá, porque tú conversas con Ingrid frente a una mente brillante, 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 una mente donde nace mucho pensamiento, mucha descripción, un mundo emocional intenso, una emoción única, descrita, hasta en sus mínimos detalles. Dedico este libro a todos los niños con habilidades diferentes. No te esfuerces por entender, solo siente lo que dice mi mente y mi corazón. Cuando me metí en el trabajo y tuve que leer, diagramar y todo eso, me di cuenta de que ahí hay textos que son interesantísimos, interesantísimos porque hacer un libro para niños es muy difícil, a mi entender. Es complicadísimo hacer un texto inteligente, sencillo, que llegue, que toque al niño de distinta edad, ¿no? Y me di cuenta que en los textos de Ingrid está eso. ¡Gracias!